¡Cuidado! ¿Qué haces? ¿Eso? ¿Eso, mamá? ¡Cuidado! ¡Cidado! 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 ¡Fibre! Nos ponemos en cada uno de los agosto Entonces Esos ruidos completos Tienen un café dentro ya El miro griego Es otra variedad Lo tratamos Pues el primer rompietal Es un canario Es una variedad Lo que digo no Ha tenido suerte Es un canario Es un canario ¡Gracias!